Llega la hora de la mañana que todo el país espera Llega el gran Gustav Festejando una década en las cosas en su sitio Un actor, 25 personajes Y 10 años de sátira y risas Porque con la audiencia fue humor a primera vista Soy uno, soy, no lo follen Hola a todos, soy Luis de Lía ¿Es verdad? Y yo soy Julio César, ¿verdad? No, Dios No, digo, no, no La verdad que sí que yo me sacrificio para ser Luis Suárez, ¿verdad? El humor salvará al mundo Y llega a dar las cosas en su sitio los gauchos, octacino y tricino ¡No, Dios, 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 Dios! ¡No, Dios, Dios, Dios! ¡No, Dios, Dios, Dios! ¿Qué onda? Mira con la bandera uruguaya ¡Muéntralo, que sepa ahí! ¡Quieto, cómo! Espere que lo voy a dejar, que hoy viene un poco nervioso, es una cosa, queda tercibado. Se va, ahí está. ¡Me ceba uno! ¡No! ¡Lo está probando! ¡No! ¿Qué pasó? Hermano, me ceba uno. Me cebo. Porque va a aprovechar a tomar acá porque no dejan entrar a ningún lado tomando más, ¿te parece? No, no me... No se puede entrar, ¿eh? ¿En serio? ¿Salió? Sí, creo que era Gregorio. ¿Salió un indigesto? No, en realidad hay muchos locales de venta de ropa y demás, el supermercado no te dejan entrar con bebida, ni con mate, ni con... ¿Por qué no se puede? ¿No? ¿Por qué no se puede? ¿No se puede? ¿Dónde? ¿Se puede? No, no, no. ¿Se puede? No, acá no se puede. ¿Aca en dónde? En Montevideo hay muchos lugares donde no se puede. En Caraguay está entrando a todos lados con el... Te voy a decir una cosa, en enero yo entré tomando mate en un supermercado. Bueno, depende del supermercado. ¿Hay supermercado que sirva? ¡Para, para! ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Y vos? ¿Y me estabas tomando mate? ¿Usted? ¿Y lo dejaron entrar? ¿Y lo dejaron entrar? ¿Entonces cuál es? ¿El perro tomaba mate? Sí, él tomaba mate. Y dulce. ¿Lulce? Es mariconazo. Bueno, ¿qué me cuentan entonces? Y le digo que hoy estamos ya cantando, nos desborda la emoción, sean todos bienvenidos a este gran fogón. ¡Toma, arriba! ¡Aprese! ¡Toma, arriba! ¡Toma, arriba! ¡Toma, arriba! ¡Toma, arriba! ¡Toma, arriba! ¡Toma, arriba! Apúrese antes de que se venga el agua, eh! ¿Se están nublando? Bueno, ustedes saben que está bien, enero. Cuando me empiezan a doler los habañones, la gente del campo sabe bien de lo que hablo. Cuando me duelen los habañones, es porque se viene el agua. Y les digo así, seguimos acumulando la presencia de suspensores que apoyan uno de los pocos espacios de la gente del campo en la ciudad, que es este fogón, ¿verdad hermanito querido? Genial. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Que tengas un gran año! ¡Estamos en marzo! ¡Ah! Porque en marzo empieza el año electivo. ¡Exactamente! Donde hay que elegir. Hay que elegir y es el año electivo, ¿verdad? Y son los suspensores de... ¡Vinos! ¡Vinos Tabaré! ¡Vinos sin alcohol! Y no digo vino vudú, porque no lo quiere nadie vudú. ¡Presenta este espacio! ¡¿En dónde?! ¡En el fogón de las costas de su sitio! ¡Y afirame esa guitarra con esas uñas mágicas! ¡No te las cortes nunca que los llamaron de Hollywood! ¿Eh? ¡Los llamaron de Hollywood! ¡Los llamaron de Hollywood! ¡Los llamaron de Hollywood! ¡Para protagonizar una nueva versión de Wolverine! ¡Volverine! ¡Jajaja! ¡Está bien! ¡Porque no encontraban una subida tan larga! ¡Por esas uñas! ¡Se anima a hacer revólverine! ¡¿Cómo no me vas a hacer revólverine?! ¡Sí! ¡Volverine! ¡A ver cómo toca! ¡Volverine! ¡Ah! ¡Está en secas! ¡Ah no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah si! ¡Mirá la de Rocky! ¡Mirá, mirá! ¡Jeje! ¡Revolí! ¡Volví! ¡Volví! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Entre el ciclo! ¡Octacilio! ¡Acelí a Rocky! ¡Octacilio! 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 ¿Y qué grita como el Rocky? ¡Octacilio! ¡Filado por favor! ¡Muy lindo! ¡Adiós! 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 ¡Felicito! ¡Está afilado! ¡El mejor vientre! ¡Adiós! ¡Déjense de grito! ¿Empezamos con la fallada entonces? ¿Se acuerda cuando vino al Silvestre? ¡El Silvestre! ¡Para nosotros Silvestre! ¿Silvestre Estalón vino? ¡Se desgarró pobrecita! ¿Vino acá? ¡Sí! ¡Se desgarró en el campo! ¡Se desgarró! ¡Fue una cosa terrible! ¿Qué se desgarró? ¡Y nosotros dijimos Estalón! ¡Estalón! ¡Ahhh! ¿Sabe que no pudo ir a... ...no pudo ir a... aquí en su barco? ¿Cómo? ¡No, no pudo ir! ¡No pudo ir, ni el Silvestre! ¡Ni el Sardenegro al puerto de Punta del Este! ¡Estaba todo lleno! ¿Es verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué Jean Croo va a andar? ¡Ay, es una cosa! ¿Por qué Jean Croo va a andar? Ah, la película de árbol, el árbol... Quiero que me hablen de la asunción del presidente, por favor, con la payada. ¡Ay, qué linda la payada! Pues así te encantaré. ¡Nos vinimos a la ciudad a recibir a Tabaré! ¿Qué? Hermosa la democracia es lo que tengo pa' decir. Un abrazo a nuestro Pepe que supimos despedir. Preciosa algarabía que palpita el corazón. ¡Lástima el horario! Agarramos insolación. ¡No me digas! Con el calor que hacían las bombachas sudados. ¡Pobre mi triciclo que cayó deshidratado! ¿Cómo crees? Cayó mudo pobrecito que no dijo ni mu. No dejó ver a nadie más abucheado que Udú. ¡Nos fuimos pa'l hospital! ¡El destino así nos busca! Agradecemos al veterano que nos llevó en su fusca. ¡No me digas que nos llevó! No sé quién era. Un viejito piola. Un viejito piola. Bueno, sí, ¿qué va a ser? Pero sería Mujica, por favor. Y contento porque vimos a nuestro ídolo en la Plaza Independencia. ¿Ah, vimos a nuestro ídolo? ¿A su ídolo a Tabaré? No, Artigas. ¿Eh? Artigas, nuestro ídolo. No, el caballo. Y el treflón es fanático, el caballo Artigas, que nunca supimos cómo se llamaba el caballo Artigas. ¿Usted sabe? No, no. ¿Cómo se llama el caballo? ¿Cómo se llama? No sé. ¿Cómo se llama el caballo? Y se llamaba así... ¿Cómo se llama el caballo Artigas? ¿Alguien sabe? ¿Tenía nombre el caballo Artigas? La verdad, nombre de... ¿El del Sid Campeado? El del Sid Campeado, pero estamos hablando del de Artigas. ¿El Bavieca? El Bavieca, ahora sí. ¿Bavieca de Artigas? No, no. ¿El Sid Campeado? ¿Te acuerdas, hermano? ¿Y Rocinante? El de Quijote. ¿Y Trueno? Trueno, claro. El del zorro. El zorro. Y plata, el de... El de Sanero Solitario. El de Sanero Solitario. El de Flore nuestro. El de Flore nuestro. El de Flore nuestro. Bueno, y aquí viene todo esto. Hay gente que montar. Hay gente que montar con plata, nomás. Bueno, y entonces... Y vi... Y vi en vos, Tabarete, no digo así, que te diste vuelta, no sé si vio. Ah, sí. Te dio vuelta y saludó a Artigas. Sí, sí. Y Artigas lo miró como diciendo, no hagas macana, guacho, por favor. Bueno, no sé. Y nosotros estábamos metidos entre la gente y gritábamos, ¡Eh! Yo sé que no querés mucho el caballo de Flore. Y gritábamos y aplaudíamos. Todos ahí, fulanes. Bien, 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 fulanes. Bien, 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 aplaudíamos. Y el trisi se entra a marear con el sopor, con el calor en medio de la multitud y se me marea. Se isoló el trisi. Como les digo, y cuando cae el trisi lo estaban grabando uno con una cámara. Y le dije, ¿Qué graba? No, no. ¿Qué graba? No me quiera, mi hermano. No me quiera, mi hermano. ¿Qué te pensás? ¿Qué es esto como a puta el diablo? ¿Qué es como a puta el diablo que se graba? Lo agarro peñazo. No, más bien una cosa le entré a dar con una con la otra. Digo, dame la cámara trepacada, la cámara sinvergüenza que saca la cinta. No ves que estás desmayado, que chupó mucho sol. Y le saqué la cámara y lo que tenía adentro, ¿verdad? Que dice que la memoria del tipo, el tipo tiene la memoria adentro de la cámara. Una cosa, es como un robot el tipo. Y me está sacando la memoria. Y me dice, yo qué sé, ahora no te va a acordar de nada. Si te saco la memoria no te va a acordar de ni siquiera que te robé. Pero escúchame, ¿cómo va a ser ella? Y agarré esa cosa que tenía dentro de la cámara, se la pisé toda. Y todo el mundo me decía algo de Costa Rica. ¿De Costa Rica? Es el director Costa Rica, me dice. ¿Cómo el director? Es de Memil. Costa Rica, Costa Rica, me dice. No, 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 no. Espere, espere, espere. No me diga que usted le rompió la cámara a Emir Kusturica, no Costa Rica. Pero capaz que esto es en la película de Pepe, no sale porque usted le sacó el material. ¡No me digan ya la culpa a nosotros, no seas malo! ¡No, por favor! ¿Sabe qué? Cambiemos de tema, porque ustedes vivieron esa fiesta que lamentablemente terminó con el triciclo desmayado, se deshidratado. Sí. Pero ustedes conocen a nuestro pasante estrella, nuestro pichón de periodista, que está en capilla, ¿no? Porque estuvo suspendido. No, no, te despido, por favor, no lo traigan en serio. Bueno, pero intenta. No lo traigan en serio. Usted sabe que... Lo vamos a cascar, en serio. Y bueno, si se lo merece, yo no me voy a oponer. No entro, no hay nadie. Ya vimos, ya vimos. ¡Bajó a la tapera! Y al perro también lo echa. ¡Echalo! Bueno, pará, porque parece que intenta volver. Quieres tener el cargo efectivo acá de periodista y le mandamos a hacer un informe sobre la ceremonia de Asunción. Ah, usted... ¡Puede! ¡Vaya, puede pasar en otro momento! No, hágalo. ¡La señora no está! ¡Adelante! ¡Segu, Sofía! ¿Cómo te va, Sego? ¡Tiene una bomba! ¡Yo me voy! ¡Inacá! Es tu última oportunidad, ¿eh? Es tu última oportunidad, ¿eh? ¡Adelante! Uno, dos, uno, dos... Uno, dos, sí. Acá. ¡Pruendo, sopa, pa, pa, sopa, pa, pa, un... ¡Sopapo, sopapo! ¡Sopapo! ¡Por Dios! Escuchame la cosa. En todas se hace una prueba de sonido, en todas. No, pero cuando estás al aire no, ganso. ¿Me avisás, Juan, hasta al aire? ¡Estás al aire! ¡La luz roja que te pensás... Ah, pero este es más bombo. Ah, sí, ¿vos? ¿Qué vos, en serio? Escuchame, la luz quiere decir que estamos al aire, por favor, Seba Zacía. ¿Tenés Whatsapp? ¿Por qué nunca viste tu Whatsapp? Soy Seba Zacía, con esta música, que siempre me ponen cosas. ¿Sabés como te dicen a vos? Yo otra vez, en serio, me parece que me mandó todo un mensaje por tu culpa. ¿Sabés como te dicen a vos? Vaca salvaje. ¿Vaca salvaje? ¿Por qué? ¿Quién le saque la leche? No, 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 no lo entendió me parece, no lo entendió, ¿no? No, pero ¿qué pasa? Que toma las 5 de la tarde. Toma la leche y no se la saca nadie, ¿ves? Claro, nadie se la saca. No me dicen para casa, no me dicen para casa. Por eso, vos seguís con lo tuyo, por favor, vamos con lo que ocurrió el domingo, en esa fecha clave para la democracia. Si, ponemos una música como clásica de diplomacia. Haceme caso, en serio, porque si no, vos me bolcoteas. Ya te puso en agua. Me bolcoteas todo lo que yo hago, ¿entendés? Él me va a echar de verdad. Estamos al aire, no le hables al operador. ¿Cuándo es que te voy a hablar? Tampoco te lo comas. ¿Cuándo es que te voy a hablar ahora? Ahora, sí, adelante. ¿Avisas? Avisame. Adelante. Sí. El primero de marzo, próximo, pasado. Pero fue pasado. Ya no es, él no es el próximo. Porque es pasado. Asumió Tabaré Ramón Vázquez Rosas. ¿Por qué lo decís así, ganso? Porque es el presidente. Sí, pero no es Rosas. Rosas aparte, Vázquez. Pero Rosas, ¿a qué le importa? El profesor, doctor, Tabaré Ramón Vázquez Rosas. No, no, no. Es de que no puede ser en serio. ¿Cómo el señor? ¿Qué estaba en el estrado? Que, ¿verdad? El locutor. Ah, no, sacame el perro, si no, no puedo. No, 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 no. Dejalo, dejalo, tranquilo. ¡Ah, salí, salí, salí! Está bien, que se quede ahí, que se quede ahí. Me gusta que esté cerca. ¡Quieto! 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 ¿Qué quiere decir que esto? Fue una hermosa fiesta de Asunción. Se dice que fue una fiesta de Asunción, pero fue una fiesta de Montevideo, porque de Asunción... No, no, no puede ser. Es un chico. Es un chico. Se hace gracioso, además. Sí, eres humorista. Comenzamos con una mala noticia. ¿Con una mala noticia? Al presidente Tabaré Ramón Vázquez, el profesor doctor Rosas, le habían robado el auto. Entonces, tuvo que conseguir de apuro una camioneta y le alcanzaron una camioneta forzón desde el palacio. No, mijo, no. Eso ya a Vilar no le gustó. Es verdad que a Fernando Vilar no le gustaba la camioneta. Vilar dijo, no me gusta, esto ya no me gusta, esto ya no me gusta, me gusta, me gusta. Pero, ¿dónde sacaste que le robaron el auto? No, eso es lo que vi. ¡No! Porque si sos presidente siempre te quedas a patas. ¿Cómo que te quedas a patas? Valle usó un taxi, ¿se acuerda? Ah, sí, es verdad. Tabaré una magindra. Sí. El Pepe un auto eléctrico y ahora esto. Se ve que da mala suerte de ser presidente y se te rompe el auto siempre. Pero no seas bobo, buscan algo... Se te rompe el auto. Algo distinto, buscan algo simbólico, de eso se trata, ¿no? Pero... La vedette del domingo fue el Pepe Mujica. La vedette del domingo. Digo vedette porque se usa, no porque haya sido una vedette. No, no, está claro. Porque si fuese una comparsa... Sí, sí, sí. De él no sería vedette. ¿Te gustan las vedettes a vos? Esas que se mueven al ritmo de las lonjas. Sí, sí, sí. Voy un segundo al baño. No, no, no. ¿Sabes cómo le dicen a este? ¿Sabes cómo le dicen? No, en serio, estoy diciendo... ¿Cómo le dicen? ¿Le dicen primer nieto? No, no, en serio. ¿Por qué primer nieto? Porque está siempre alzado. Bueno, pero sigamos con el hilo de la ceremonia. Lo que pasa es que si fuese una comparsa, sería el viejo. O sea, la mamá vieja. Y el viejo el Pepe, claro. Y María Julia tocaría el tambor. También. Aunque también baila María Julia arriba de las mesas. Bueno, bueno, pero está bien, sí. Todo el mundo hablaba del Pepe Mujica. Se estaba filmando una película sobre su vida. Sí. La gente lo vivó. Las dos personas uruguayas más conocidas en el mundo son Suárez y Mujica. Sí. Esto a Vilar tampoco le gustó. Mirá, a Vilar le gustó. ¿Qué dijo que a Vilar no le gustó? Le decía, ah, sí, no, ah, Mujica, no. Y las hojas, ah, y la agricultura. Mirá, no le gustó. Lo de Suárez y Mujica. A Vilar no le gustó. Lo dijo el propio Mujica, que los uruguayos conocidos en el mundo eran esos dos, ¿no? Llegó la Plaza Independencia de Mujica. Sí. Todo el mundo dijo que la mejor vestida fue la novia de Sendik. Sí, es cierto, sí. Sí, sí, novia, pareja, concubina, no sabemos bien, sí. No, pero qué es? No sé, creo que no es la mujer, esposa, esposa, no está en casa. Pero la, eh, 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 ya podía estar ahí. ¿Cómo? Pago un ticket. ¿Sabés como le dicen a Sendik? ¡No, no, no! No, 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 no. me responsabilizo de esto. ¿Preso flaco? ¿Por qué preso flaco? Porque le queda grande la esposa. Pero tiene que fachero, Sandy, que ojo, creo que es uno de los más, si no es más fachero, como vicepresidente electo. El tema que es verdad, que era la más linda, muy bien vestida. A mí me gustó Carolina Cose que se vistió de Marilyn Monroe, parecía que era Marilyn Monroe. Estaba rubia de blanco con un vestido corto. Es más, dicen que había una torta y que iba a salir de adentro de ella y le iba a cantar el feliz cumpleaños a Tabaré. Pero como no era la fecha, lo suspendieron. También suspendieron mandar aire por una rejilla por abajo para que quedara como en la película. A Marilyn, que se le levanta la falda. Ahí fui un segundo al baño. ¿Eh? Fui un segundo al baño ahí. ¿Con Carolina Cose? Bueno, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Eso a Vilar no le gustó tampoco. Tampoco le gustó. Bueno, creo que a muchos no le gustó el look de Carolina Cose. De los visitantes, el más abucheado fue Amado Vudú. Sí. Qué loco que el más odiado sea Amado. Qué lindo juego de palabras. Es loco. Muy original. Son cosas que da la vida. Lo dije ayer igual, pero bueno, no importa. Estuviste muy bien, pobre. A mí estás un gran premio. Bueno, y entonces, ¿qué opinó? Yo te muero siempre con el de los miércoles de tanto diseñar. Me alegro mucho. Todo se sabe, es verdad. Para mí es una gran premio. O sea, es que por suerte no es verdad. ¿Por qué? Por suerte no es verdad. Decís que hay cosas que no deben saberse. Sí, hay cosas que si se supieran, mirá. Los onis, los onis. Los onis existen los onis. No, 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 no estoy hablando de eso precisamente. Pero entonces, ¿cómo se hizo la ceremonia? Así se fueron nombrando los ministros salientes que formaron en fila para pedirse. No, 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 no como los salientes. Al contrario, eran los nuevos ministros. Pero así son todos los mismos. Son todos los mismos. Son todos los mismos. ¿Se puede repetir o no se dieron cuenta? Y ellos siguen, no los echaron. Si va el viejo Bonomi, viene el nuevo Bonomi. ¿Es el mismo o es alguien que está disfrazado adentro? No, no, es el mismo, es el mismo. Y hay otros que estuvieron en el gobierno de Vázquez y vuelven a estar en este gobierno. La hinchada nacional silbó a Huidobro porque es de Peñarón. Y esto no me lo vas a desmentir porque lo dijo el protagonista, le juro. Pero, 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 todos los nacionales que no, vos sos de Peñarón, andate. Fue una ironía. Fue una ironía. Fue una ironía, nene, pero hubo otros silbados, eh. También vino el rey Juan Carlos. Si. El rey Juan Carlos también, no lo trataron muy bien. No, también lo escucharon. Que le gusta cazar elefantes y le saca los cuernos que después le ponen la mujer. No, no, no te metas en la vida privada, por favor te pido. Vino el presidente de Cuba, el que no vino fue el vicepresidente de Estados Unidos porque no sabe de donde queda Uruguay. No, no fue por eso, estaba refriado. No, no, no sabe. El de Estados Unidos no sabe de donde queda Uruguay. Si, capaz que no sabe, tenés razón. Si vos decís a Obama y lo dejás solo, decís tomate un avión en Uruguay, no sabe de donde queda. No sabe. El hombre es muy chico Uruguay, es muy lejos. Pero no lleva. Maduro tampoco vino porque se le perdió el pajarito y el pajarito no sabe guiarse y no sabe venir a ningún lado. ¿Sabes como le dice a este botija? No, otra vez, no, no, en serio, no, 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 en serio, estoy terminando el informe, en serio. A ver, ¿cómo le dice? Tiro libre le dice a este botija. ¿Cómo le dice? Tiro libre. ¿Tiro libre? ¿Por qué? ¿Por qué le dice tiro libre? ¿Por qué? Porque para aguantarlo hay que agarrarse las pelotas. ¿No? No, 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 no. Y quien tiene razón. La que vino fue Dilma Rukov. ¿Dilma qué? Rukov. 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 Rusev. Dilma Rusev. Ahí va. Dilma Rusev. Disí. ¿Y? Pero parece que Brasil está en una muy mala situación económica. ¿Por qué? Si estará tan mal que vino a comprar cosas a un supermercado acá Nosotros antes íbamos a comprar el chiqui que era más barato ¿Cómo estarán los cocineros que vinieron a comprar acá? Un montón de fotos en un supermercado de Malvin Porque dice que está mucho más barato Y se llevó una canasta familiar completa También había unos árabes No sé si viste unos árabes sentados en la platea Viendo el cambio de mando Sí, vi unos que estaban con unos turbantes Nadie se sentaba al lado de ellos Porque tienen miedo a las bombas Nadie los saludaba Y ellos fueron los que pasaron mejor al sol Porque tenían todas las telas para taparse Y están acostumbrados al calor del desierto Luego de noche tabaré de un discurso del espacio ¿Cómo? Porque estaba dentro de una nave espacial ¿Cómo una nave espacial? La escenografía tenía unas columnas de inmediato Estaba dentro de un plato volador Y a Vilar no le gustó Yo estoy seguro que Vilar no estaba Pero a Vilar no le gustó Creo que no le gustó de la Forza Pero después no sé Y así terminó un primero de marzo más Este fue el informe de Sebas Hacía Para tu radio La radio que te acompaña La radio Sarandí Si no lo escuchaste te lo paso por Whatsapp ¿Tenés Whatsapp? No jodas, Marilín ¡Tenés Whatsapp! Lamentable lo tuyo Te lo digo así, eh Lamentable ¿Hay alguna cosa que haya dicho? ¿Hay alguna cosa que haya dicho que no sea cierta? Primero Que no hay una cosa que era Marilín La mejor vestida fue la de esa amiga Estúpida, seguro A Guilauro lo silbaron y fueron los nacionales Seguro que ni siquiera fuiste Lo habías visto por televisión Así que, ¿sabés qué? Otra vez está suspendido No, no lo suspenda Y no me importa ¡Échelo, sí, échelo que no sirve pa' nada! Ahí está No me importa lo que diga ¡Échelo, zúscale, zúscale! Que dice el perro ¡Tampoco no teo! ¡¿Quieres que lo eche?! ¡Échelo, sí, no sirve pa' nada! ¡Échelo! A Cebas A Siga le dicen ¡Papera! Da fiebre e hincha los huevos Ese camionero Este otro dice Nacho Le dicen Hilo de escoba Bueno, porque anda alrededor de las mil fajas Ya sabemos Pero definitivamente es tu último día Vamos a hacer ¿Para allá despedida? ¿Puede ser? Si usted quiere le hacemos Porque no sirve pa' nada esta botija Sí, sí Porque la gente manda mensaje Para darle pa' adelante al Ceba Y yo prefiero Amar a la gente, así estamos Que lo musicalicen con la guitarra A ver, Trissi A ver, si le gusta Tuviste muy inspirado Hoy te pasaste Hoy te pasaste, Trissi Es una cosa ¿Cómo se insoló el domingo? Se insoló el domingo No sabe cómo pasó Bueno, ¿qué pensé? Le queremos pedir disculpas a Costa Rica Por afraguarle la película ¿Verdad? ¡Custurica! Igual se pegó afraguarle a Revolconer, ¿eh? Vivo con uno del país, ¿oí? Que se chocó Sí Con un periodista Sí, se cayó el piso Sí, sí, hubo ahí un choque, ¿no? Pero bueno, dejemos eso de lado ¡Que se vayas te vejiga! Seba Que se vayas te vejiga El zapallo del año Desperdicia esa vida Metido siempre en el baño Claro que sí Y así termina una edición más del Fox De las cosas en su sitio ¿Sabés cómo le dice esta botija? No, no, por favor No, ¿cómo le dice? Hice un buen informe Pará, hice un buen informe No, no, patético Todo lo que dije fue verdad Patético ¿Sabés cómo le dice? ¿Cómo le dice? CTI ¿CTI? No, pará, en serio Si todo el tiempo es así El informe fue excelente Nada que no diga la gente No dije yo, en serio ¿Cómo? ¿Por qué le dicen CTI? Porque ni los padres lo pueden ver ¡Aaah! Eso es verdad Está separado Y nunca lo tiene un desgraciado Pobre se Vamos arriba, ¿eh? Bueno, señores Así terminó la edición del fogón De nuestros gauchos Con el gran Gustaf Y ahora ¿Sabe qué, Gustaf? Johnny Walker Le hace la pregunta red A usted ¿Cuál es la pregunta red? Johnny Walker Sí Keep walking Keep walking Seguí caminando Seguí, seguí, seguí Bueno ¿Cuál fue el gran paso que diste en tu vida o en tu carrera? Y que debe ser la actuación en el teatro verano El teatro verano lleno Un infierno Estuve ahí ¿Cómo llenaste el teatro verano? Sí Y esa, calculo ¿Y por qué? ¿Qué sentiste que tenías que poner en juego en esa instancia? Absolutamente todo Uno solo frente a 5.000 personas ¡Uy! La sensibilidad No sé Todos los sentidos a flor de piel Y prueba más que superada Una experiencia indescriptible realmente Más que superada Bueno, vos Si estás escuchando ¿Cuál fue el gran paso que diste en tu vida? Ingresá en Daelpaso.com.uy Contar tu historia Y participar por premios directos Johnny Walker Red 10 de la mañana A mí no me preguntás ¿Cuál fue mi gran paso? Porque hace un año que estoy metido acá en serio No sé, esto es Johnny Walker Aunque sea hacerme la pregunta jugolín No sé Ni siquiera tomás whisky No, no Sí Te voy a preguntar Quiero que el informe La gente sabe que dije Todo lo que se vio En la televisión Y todo lo que se vio Ahí Cada uno de los que hay Mirá lo que dice el oyente Yo lo estoy por dar El gran paso de su vida Mirá vos Impecables los gauchos Gracias por la risa Al Ceba le dicen invierno Ah, no, no Otra vez Invierno Invierno ¿Por qué? Porque no ha venido Y ya querés que se vaya Dice Está bueno, no Al Ceba le dicen No, no, basta Perro embarrado Dice Entra a la casa Pero no sube a la cama Dice El cuti de cofre Y así es lo que están llegando Nacho, soy Numa Hoy es mi cumpleaños 35 Que los gauchos Me manden un saludo Pide, por favor Happy Verde Toyo Happy Verde Toyo Happy Verde Esperen que Díganle a usted Feliz cumpleaños Díganle a usted ¡Muf! 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 Felices 35 años Entonces Uy, le quiero mandar un beso ¿Puede ser? ¿Ayer fue el cumpleaños Silvana Messi O yo estoy loco? Feliz cumpleaños Entonces Atrasado a Silvana Messi A la gerenta comercial A usted que está con los suspensores Mandele a Messi Y a Silvana Y al hermano A Lionel Que está triunfando en Barcelona ¡Messi! ¡No Messi! ¡A nada que ver! ¡Ni va! Bueno, así Despedido de los gauchos ¿Qué dice este? Y pensar que yo no aceptaba al pasante Pero me compró Pobrecito que lo agarran de hijo Y ni sus padres se hacen cabros Quiero decir que no soborné a nadie Cuando ella dice que me compró No le di dinero para que No, no, no Porque lo compraste Quiere decir que te lo ganaste Lo tiene padre Y gracias Como tantos que triunfan en los medios Eso es verdad A mí nadie me acomodó Por eso no triunfa A mí nadie me acomodó Por eso hace como un año Que estoy acá Se va Alceba Se van los gauchos Y con el gran Gustav Tú siempre, siempre Ríe 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 Si habrá que reír En serio Pero me parece que me estás tirando Para atrás No, para nada Para nada Está suspendido ¿Querés que te haga un informe Sobre el carnaval? No, no, gracias Alceba le dice Carpincho herido Porque va a morir a las pajas Llévatelo Llévatelo Malinformativo Sarandí Tenemos un striptease Sobre los centros comunales Tanto que se habla Ahora de las elecciones municipales ¿Para qué sirven los municipios? Los alcaldes Todo eso No por Sebas Hacía Van a hacer un striptease En un centro comunal Voy a un segundo ¿Será por mi barrio? Voy a un segundo al baño Anda al baño Pero es otro tipo de striptease ¿En qué centro comunal Haciendo a hacer un striptease? A cargo de Juan Miguel Garzolio Cuando sigamos poniendo Las cosas en su sitio Ríe Ríe Aunque tengas penas Solo ríe 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 Ríe